Lo hemos escuchado en multitud de ocasiones y hemos visto tantas veces escrito en las páginas de los santos evangelios y sin embargo no nos puede dejar de conmover hasta lo más profundo de nuestras entrañas. Esas escenas evangélicas del Señor Jesús caminando a la orilla del lago, perseguido, rodeado, apretujado por estas multitudes desesperadas, esas multitudes que en su inmensa mayoría no eran más que la escoria de la sociedad, lo último, los rechazados, los enfermos, los cojos, los lisiados, todas aquellas personas que estaban atribulados en su cuerpo o en el espíritu, todas esas personas que se acercaban a Jesús como su última esperanza, como su única esperanza, todas aquellas personas que no tenían otra cosa sino a Jesucristo. Y no creo que sea muy difícil imaginarse el asombro, la perplejidad de los discípulos, que ellos mismos, yendo de un lugar a otro, deberían de preguntarse, pero ¿quién es este hombre que se nos ha metido en la vida, que ha entrado en nuestro corazón, que ha cumplido como un vendaval en nuestra existencia y por quien lo hemos dejado todo y a quienes estamos siguiendo? Desde luego, desde el día que comenzaron a seguirle, desde ese día ellos no tenían una idea precisa, clara, de quién era, su presencia arrebatadora, su llamada vocacional, por supuesto les había puesto en camino habiéndolo dejado todo, pero cada día, cada encuentro de Jesucristo con el pueblo, con las multitudes, debería de ser un descubrimiento tan fascinante para ellos. Y ahí aparece alguien que le pide que venga a curar a su hija, la hija de Jairo, y él mismo dice, voy yo mismo, es la humildad de Dios, que no estás sentado en la coltrona y dices, pero ¿cómo? Pues tienes un problema, pues que vengan a mí, que me los traigan, y que yo, no, voy yo a curarla, voy yo a su encuentro. Es el Dios que toma la iniciativa, que cuando le dicen, hay un sufrimiento, hay un problema, ahí voy yo. Qué maravilla sería entender así la iglesia, que cuando le dicen a la iglesia, ahí hay un problema, vamos a curarla, voy yo a su encuentro. Es la iglesia que sale de sí misma, como Jesucristo, que no se queda en un solo lugar, sino que iba caminando por la orilla. Un hombre, el Hijo de Dios, siempre en camino al encuentro del sufrimiento y la miseria de la humanidad. Una iglesia que hace exactamente lo mismo, en sus dimensiones más universales y también en sus expresiones más humildes, de una pequeña parroquia, de un cura de un pueblo, de nosotros aquí en esta pequeña misión, de una comunidad religiosa, de tantas comunidades maravillosas que hay esparcidas por el mundo entero. Que en los laicos, en el vecino, que sabe del sufrimiento del que está a su lado, del compañero de trabajo, que no pasa de largo, pero el de, no, voy yo. ¿Dónde es el problema? ¿Dónde es el sufrimiento? Vamos allá. Y mientras va de camino, esas muchedumbres que no le quieren dejar marchar, que le apretujan, y esa pobre mujer desesperada que se abre paso entre todos, que no tiene reparos, que se come su vergüenza, que se come su humillación, y que está desesperada por una enfermedad que nadie ha podido curar. Y se acerca tímidamente, indignamente, con sensación de no merecer nada, y que sabe, que está convencida de si con la punta del dedo, con la yema del dedo, consigo tocar el manto de Jesús, voy a quedar curada. ¿Y qué le importaría a Jesús? Porque tanta gente, como decían los mismos apóstoles, bueno, pues que se han curado estupendamente, pero tampoco hace falta llevar un registro en una página de Excel de a ver cuántos hemos curado en esta tarde o junto al lago de Galilea. Pero misteriosamente Jesús se para. La gente se quedaría asombrada. Y encima pregunta, como diciendo, pero tú no eres el hijo de Dios, pues tú deberías de saberlo con una inteligencia pobre. No. ¿Quién me ha tocado? Y él se da la vuelta y pregunta, ¿Quién me ha tocado? Y esta mujer aterrorizada, que se le acerca, y le dice, y reconoce y admite lo que le ha pasado. Y ahí es donde Jesucristo conjuga perfectamente. Y no perdamos de vista este dato. En hebreo, la palabra palabra y la palabra hacer se dice con la misma expresión, que es dabar. Dabar significa decir y dabar significa hacer. En la paradoja de la pobreza del idioma, el hebreo no es un idioma particularmente rico, no es como el griego clásico, por ejemplo, pues con pocos conceptos tenían que decir muchas realidades. pero la maravilla es que en hebreo decir y hacer es lo mismo. Es como si el que dijera algo pero luego no lo hacía, no es que era un incoherente, es que es como si no hubiese dicho nada. Hasta que tú no haces lo que dices, no solo es que no has hecho nada, es que ni siquiera has dicho nada. Por lo tanto, él conjuga el ir hablando, el ir enseñando, el ir predicando, pero ir haciendo, ir haciendo unos signos que van a despertar la conciencia de la veracidad del mensaje, que tiene que ser algo importantísimo para la Iglesia. Si nuestros grandes discursos, si nuestras grandes encíclicas, si nuestros grandes dogmas, si nuestros grandes textos conciliares no van acompañados por signos de credibilidad que hacen que verdaderamente pueda ser reconocible la veracidad del mensaje, no tiene valor ninguno. Y ahí vienen las palabras claves de Jesús para esta mujer. No tengas miedo, hija, tu fe te ha curado. La confianza que tú tienes en mí ha transformado tu vida. Creer en mí es poderlo todo, porque es participar de mi misma vida, de mi misma existencia, es participar de modo pasivo, o sea, como sujeto recipiente de la omnipotencia de Dios, que muchas veces en la liturgia se identifica con la misericordia. La misericordia de Dios es literalmente una expresión de su omnipotencia, y Dios emplea su omnipotencia no como expresión de su arrogancia o de su dominio sobre nosotros, sino de su condescendencia, de su compasión, de su misericordia con la humanidad sufriente. La vida de esta mujer queda transformada porque ella se ha abalanzado sobre Jesús. Nosotros muchas veces nos quedamos como atrapados en nuestro pudor, en nuestro no quiero molestar al maestro. ¿Cuántas veces se repite y aparecerá dentro de un momento esta escena mientras va de camino a casa de Jairo? ¿Para qué molestar al maestro? No, si yo no quiero molestar a Dios y voy a la casa... No, no, cuando yo pido, cuando un obispo reza por sus sacerdotes, cuando un párroco reza por sus feligreses, cuando una madre reza por un hijo, cuando unos padres oran juntos por el bien espiritual de sus hijos, ¿cómo rezamos? ¿Nos abalanzamos sobre Jesús? ¿Nos abalanzamos sobre Cristo en la custodia? ¿Nos abalanzamos sobre Jesús en el sabrario? ¿O son simplemente tatatín, 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 robemos al Señor, pero con tan poca chispa, con tan poca convicción, con tan poca fe? ¿Tú crees que puedo hacerlo? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cuántas cosas no ocurrirían? La oración de los santos, la oración confiada, la oración persistente, que no está hecha de muchas palabras, sino de mucha confianza, de mucha humildad, de mucho amor, de mucha aceptación de la voluntad de Dios. Esta mujer con sólo tocar, y además es que no dice la palabra ni siquiera que tocó a Cristo, sino que tocó su manto. Mucha gente identificada, muchos pensadores, autores espirituales, incluso padres de la Iglesia, identifican aquí el manto de Jesús con la Iglesia. Es como lo que arropa a Jesús. Si la gente al tocar la Iglesia, al entrar en contacto con la Iglesia, la tocara con fe, y nosotros viviéramos de tal manera que la gente sintiera este impulso de querer tocar a la Iglesia para quedar sanados, ¡qué maravilla! Esta es la misión de la Iglesia, esta es la misión del cuerpo de Cristo. Somos la humanidad, somos el sacramento, el signo visible de la presencia de Jesucristo resucitado en medio de su pueblo, ahora, en 2019, en el siglo XXI. que la gente al tocar la Iglesia, al entrar en contacto con su parroquia, con su comunidad, con su grupo de oración, con su comunidad religiosa, con su presbiterio, con el Papa, con los obispos, con todas las expresiones, las más grandiosas y espectaculares, y las más sencillas y las más humildes, que la gente al contacto con la Iglesia quede sanada de sus males. Cese en los flujos de sangre y cese en los flujos de pecado que todos llevamos dentro. Pero la santidad de la Iglesia tiene que irradiar la santidad de Cristo y el poder de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo. Pero no podemos dejar pasar por alto la primera lectura, porque vale la pena leerla con mucho detenimiento. Vosotros fijos los ojos en el premio, vosotros la mirada fija en Cristo, y no os preocupéis por las tribulaciones. Pensad a dónde vais, pensad en el premio, pensad en la victoria del Señor. Le dicen a Jesús, ¿para qué seguir molestando al Maestro, tu hija muerta? Como diciendo, hombre, curar a un enfermo, pues a lo mejor puede, pero ya, a un muerto, imposible. Nosotros a lo mejor hubiéramos dejado de ir. Cuando la Iglesia dice, no, esto ya es demasiado difícil, es que le falta fe. Si me muero cuando le dicen, si es que la persona está enferma o la persona está muerta, da igual. Lo mismo es salud de los enfermos que la vida de los muertos. Y Jesucristo no se arregla, no se queda ahí como pensativo y refuncuñando, como dicen, hombre, si me hubierais avisado antes, pues todavía hubiera podido hacer algo, pero ahora ya que se ha muerto, es que le da igual. No expresa ninguna duda ni ninguna preocupación ni mayor dificultad, no. Hay cosas, no hay cosas que Dios puede y cosas que Dios no puede, solo hay cosas que Dios quiere y cosas que Dios no quiere, pero su querer se cumple también con la fe de aquellos que amamos. Y él se acerca y se acerca a la niña defunta y le dice, palita cum, levántate, contigo hablo, niña, y la ponen en pie y la ternura del gesto, darla de comer, desde el poder inmenso de Dios de resucitar a un muerto a la preocupación de algo tan tierno que debería de ser casi la primera preocupación de los padres y no la de Jesús. Y por eso volvemos a la carta a los hebreos. Si tenemos esta fe y la mirada puesta en Cristo, no importa las tribulaciones por las que atravesemos, no importa las contradicciones. Muchas veces nos enfadamos con el Señor por cómo nos van las cosas, por la dificultad que encontramos en la vida, pero tu fe te ha salvado, tú crees que el Señor tiene poder, estás preocupado por tus hijos, estás preocupado por esta misión, estamos preocupados porque nos están haciendo muchas veces la vida imposible aquí en esta misión por los musulmanes, los ortodoxos, los políticos y todo lo que nos rodea. Yo de verdad tengo confianza en que Jesucristo con su omnipotencia está aquí haciendo presente a la Iglesia y la Iglesia está presente aquí haciendo presente a Cristo y me creo de verdad que Él puede tocar la vida de estas personas. Yo estoy convencido que voy a resucitar al muerto, al muerto que es mi hijo, a lo mejor es un muerto espiritual, al muerto que son estos feligreses que nos dicen a la Iglesia y están impecatados hasta las cejas. Pues el Señor nos conceda la gracia de abrir los ojos del corazón, de renovar nuestra confianza. La bienaventurada más bonita jamás pronunciada es sobre la Virgen María y sobre el apóstol Tomás. Es la última bienaventuranza que pronuncia Jesús ya resucitado. Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído, benditos nosotros si creemos que Dios puede convertir este secarral de este desierto en un vergel para la Iglesia en este rinconcito de Etiopía junto a la frontera con Somalia aquí en el corazón de África. Tomás, porque me has visto todo lo que gira alrededor de las lecturas de la Palabra de Dios tienen que ver con la fe. La fe del Papa, la fe de los obispos, la fe de los presbíteros, la fe de los padres de familia, de los jóvenes, la fe de la Iglesia es la que conmueve y transforma al mundo. Esos santos que se lanzaron por los caminos de este mundo para evangelizar, para anunciar la Palabra en lugares imposibles como resupitar a la hija de Jairo. Y ahí están. Hoy son países de inmensa mayoría católica que han dado multitud de santos al mundo. pero ¿cómo eran esos países cuando llegaron los primeros evangelizadores? Esos hombres que llegaron que sabían que nunca jamás iban a volver a sus casas. Como la despedida de San Francisco Javier que sabe perfectamente que no va a volver a ver a Ignacio en vida nunca más. Pero templazo para la gloria pues nos veremos en el cielo que el Señor nos conceda en la celebración de esta Santa Eucaristía renovar nuestra fe. Que no estemos midiendo entre fácil y difícil al pensar en nuestras tareas sean las tareas pastorales domésticas de un padre y de una madre de familia o nosotros aquí en esta misión o las mil dificultades que tiene delante de sí cada mañana un obispo o el pobre papa con todo lo que tendrá sobre sus espaldas. Hay cosas que Dios quiere y cosas que Dios no quiere pero recordad la omnipotencia de Dios necesita la semilla de mostaza de mi pequeña fe que si es suficiente y que si es recia sana a la hemorroisa resucita la hija de Lázaro y lleva el Evangelio hasta los últimos confines del mundo.